Hola que tal amigos, aquí tenemos lo que viene siendo una araña pero bien boba, una araña de las bobas comiéndose una cucaracha como ustedes pueden ver, ahí la tiene agarrada, la se la ha devorado casi toda como ustedes lo pueden ver, esa araña va a tener su nombre, le voy a decir la araña asesina ustedes pueden ver, mira como se la come la luz le molesta por supuesto eso que ustedes ven que ya tiene ahí abajo, es una cucaracha ella se esta comiendo en estos momentos, una cucaracha enorme por supuesto, la araña es mas grande que ella como ustedes pueden ver, ella este es entabido, mira todas las telas de araña como podemos ver, ella tiene su almuerzo ahí de la noche la cucaracha como pueden ver, ella tiene sus dos antenas que vienen siendo estas esos dos y y y y